Música Bienvenido al río Pisueños, la zona alta, muy cerquita de Celaya. Este río es el afluente principal del río Paz y está enclavado en un espacio natural muy bonito. Música En esta ruta, aparte del paisaje, tenemos un aliciente que son las cabañas pasigas, que son patrimonio arquitectónico de Cantabria. Muchas están habitadas, otras se utilizan para el ganado, para el verano, y otras se han habilitado y las utiliza gente para fines de semana o vacaciones. Música ¿Lo habéis visto? ¿No qué bonita es? Pues está habitada, o sea, la usan para el ganado. Música Un diminuto chochín marcando territorio en un muro cubierto por musgo. Música Hojas secas, sonido de agua corriendo entre las rocas. Recuerdos de una infancia impresos de la rueda de Zacaritabria. Música 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 Si queréis venir hasta aquí tenéis toda la información en la descripción del vídeo. Si os ha gustado darle me gusta, compartirlo con vuestras amistades y si no os habéis suscrito al canal, suscribiros. Es ideal para venir en familia. Seguimos. Música